Acabamos de certificar a 174 miembros del ejército en prevención de violencia intrafamiliar y violencia sexual. A través de la estrategia de entornos protectores y territorios seguros, venimos haciendo un trabajo muy importante con ellos desde el año pasado y este año ellos tienen un gran aporte que quieren dar también desde la dirección de familia en donde ellos quieren ser certificados y lograr la marca de familias que tejen y protegen. Es por eso que para nosotros hoy es un logro muy grande como integración social, como Alcaldía Mayor de Bogotá y con la administración del alcalde Enrique Peñalosa poder dar esta certificación y darnos cuenta que efectivamente hay un gran compromiso. Las estadísticas lo marcan, lo marcan a nivel nacional, es decir que el año pasado se presentaron 70 mil hechos de violencia intrafamiliar y para el ejército fueron 412. Nosotros no somos ajeno a esto y estamos trabajando a nivel nacional e inclusive estamos trabajando a nivel internacional con el fin de certificar al ejército dentro de sus familias que sean familias modelo para la ciudadanía. Definitivamente la columna vertebral de nuestro ejército son nuestras 59 mil familias que tenemos en la empresa más grande de Colombia y que debemos ser modelo de ciudadanos ante sus familias, ante sus hijos, ante sus esposas y que estos problemas de violencia intrafamiliar no nos lleguen al seno de estas grandes familias. Nosotros como integrantes del ejército nacional tenemos nuestras familias, el cual estas capacitaciones que se están dando son muy buenas ya que nosotros como cualquier otra familia que sea fuera del ejército también tenemos nuestras dificultades, nuestros problemas que hay veces que muchos de nosotros no sabremos sobrellevarlos. Entonces esto me parece algo muy bueno para nosotros como militares.